¡No le postes ilegal lo que está haciendo! ¡Saltemos al Salvador! Estas mujeres buscaban desesperadamente en la sede del Tribunal Supremo Electoral a los magistrados. Consideran que no son imparciales, que no cumplen con el Código Electoral y que permiten abiertamente al Presidente de la República hacer campaña electoral. La protesta era dirigida por la fundadora del Partido Arena, Gloria Salguero Gross. Es que ya es insostenible lo que está pasando de parte del Presidente de la República y de sus ministros y de todos. Esto para mí es un fraude electoral lo que está pasando en el país. Imagínense que el Presidente pasa todo el día de la elección en puros spots permanentemente y le ponen 500 dólares de multa. Eso es una burla, es una burla la democracia. Al no tener éxito, se fueron a buscarlos al Hotel Sede de los Magistrados, donde Walter Araujo daba una conferencia de prensa. Yo creo que son parte de los vaivenes a los que tienen derecho los dirigentes políticos. O sea, vemos aquí a dirigentes del Partido Arena. Es una cuestión normal, democrática, lógica. Tienen todo el derecho de expresión al cual nadie les puede negar. Las mujeres que lo buscaban lo encontraron. Mire lo que ocurrió cuando Gloria Salguero Gross se le acercó. Y esa es parte de la democracia. Ok. Mira Walter, nos conocemos. No, yo, yo. Yo, señorita, ahí la dejo con la cámara. No, si usted quiere hablar con ella. Amable. Vas a ser responsable si el país te pierde, Walter. No, lo responsable de cada quien es en los partidos, ni a Gloria, no lo del tribunal. Son dos políticos conocidos. Ambos pertenecieron al Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Ahora piensan diferente. Posteriormente bloquearon la entrada del hotel y exigían a los conductores de los vehículos nacionales bajar los vidrios para poder plantear sus protestas cara a cara con los magistrados. Balmure Barrientos, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.